Hay muchas personas también que están ahí conectadas por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Esta es la Iglesia de Cristo, tu única esperanza. Lo invitamos a que no se pierda la experiencia de estar aquí en la Iglesia, 11.30 de la mañana puede estar aquí junto a nosotros. Le puedo dar un aplauso a todas las personas que están, los hermanos, escuchando y viéndonos. Quiero ir a la Palabra del Señor y voy a leer en José 1.9. Y voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para todos y dice, te repito, déjeme decírselo de nuevo, te repito, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esta es Palabra del Señor. ¿Sabe qué? José, después de que él toma el liderazgo del pueblo y que el Señor lo encomienda a esta gran misión de tomar la tierra prometida. Porque Moisés los encamina hasta la tierra prometida, pero José tiene que tomar la tierra prometida. Y en dos ocasiones anteriores a José, el Señor le dice, sé fuerte y sé valiente. Pero en esta tercera ocasión añade dos palabras que me gustaría que fueran el énfasis de este mensaje. No solamente debemos ser fuertes y valientes, sino que hay dos palabras que le dice en esta tercera ocasión. Y le dice, no tengan miedo, no tengan miedo, pero luego dice, no te desanimes. Hermanos, le vengo a traer una palabra del Señor en esta mañana, no se desanime. Y me dice, pastor, pero estoy pasando, usted no sabe todo lo que estoy pasando, todo lo que estoy viviendo. Pero déjeme decirle una palabra del Señor, no te desanimes, no te desanimes, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. No te desanimes, mil pruebas podemos pasar. Puedes estar pasando por el valle de la sombra y de la muerte, pero mi corazón sigue confiado en el Señor creador de los cielos y de la tierra. Puedes estar pasando pruebas, tentaciones, consecuencias. El enemigo te puede estar tentando, puedes tener una prueba de parte de Dios. No te desanimes, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. En la temporada que estés, en el momento que estés, hay una palabra del Señor para nuestro espíritu en esta mañana. Y que te dice, no te desanimes. ¿Le puede decir a la persona que está al lado y dígale, no te desanimes? Yo lo veo a muchos con un rostro resplandeciente, porque lo veo que están ayunando. Porque no me puede decir que está con menos ganas, con un rostro más apagado, porque la Biblia lo que dice en estos 21 días de ayuno, que Daniel después estaba con un rostro resplandeciente, con mucha más fuerza. Así que lo veo con un rostro resplandeciente. No, no lo creyó. ¿O no está ayunando? ¿Está con un rostro resplandeciente o no? ¿Está con fuerzas esta mañana o no? ¿Tiene ánimo de Dios? ¿Cuánto están ayunando? ¿Sí? El ánimo y la esperanza está en nuestro Señor Jesús. Y aunque no esté comiendo carne, está comiendo la carne espiritual del cielo para su vida. ¡Aleluya! Así que nuestro rostro, no, no, no es que es el ayuno para decir, ¡ay, estoy ayunando! Me gustaría comer... No, nuestro espíritu sigue estando en la presencia del Señor. Y Él sigue renovando nuestra fuerza. Y Él sigue renovando nuestro rostro. Yo siempre le digo esto, a mí el Señor no me dio un rostro tan agraciado, pero ha puesto su gracia sobre mí. Yo sé que usted es más bonito, es más encachado, sí. Pero el Señor, a los que son feos igual que yo... ¡Ah, vine solo! Puro rapido y en la mañana. No, es impresionante. Pero si usted no está el agraciado, el Señor le coloca un rostro hermoso, resplandeciente, cuando estamos con Él. ¿Usted lo cree con todo su corazón? ¡Denle un aplauso bien fuerte al Señor! ¡Anímese! ¿Y por qué el Señor le dice estas palabras a José? Porque José tenía que enfrentarse a cosas del pasado y que estaban en el pueblo, en la mente. Acuérdense que el pueblo tuvo que estar 40 años por el desierto y este pueblo pereció en el desierto. Y su generación, la generación, los hijos que empezaron a procrearse en el desierto, sabían lo que había pasado con sus papás. Sabían. Sabían que no habían logrado entrar a la tierra prometida porque no habían creído. Porque siempre hubo duda en sus corazones. Y aunque vieron los milagros, aunque vieron los prodigios, las maravillas del Dios extraordinario, en su corazón siempre había desánimo. Y pasaban una, pasaban el mar en seco, el Señor les daba el maná, les proveía día a día, pero nuevamente sus corazones estaban desanimados cuando venía una nueva prueba. Y nuevamente no creían en Dios. Y es por lo tanto que aquí, cuando José tiene que entrar a la tierra prometida, tiene que haber un cambio de la estructura mental de las personas. Porque ya vivieron muchos años, cuatro décadas. Cuatro décadas de cosas que no resultaban. Y que querían avanzar y que querían seguir adelante, pero como dice la palabra, una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Y la tierra prometida se ve ahí tan cercana, pero nunca la puedo tomar. Entonces José tenía que venir y el Señor le tenía que entregar una palabra para su vida, porque se iba a enfrentar a ciudades, a murallas grandes, a ciudades fortificadas. Que cuando uno llega a la tierra prometida, no es como, y aquí descanso ahora, y aquí ya me relajo, porque llegué a la tierra prometida. No, cuando usted llega a la tierra prometida, va a ir a una batalla, va a ir a una guerra. Se le va a enfrentar el enemigo con todo. Uy, partí con, no se desanime. Pero va a tener batallas que enfrentar. Va a tener dificultades en tomar la tierra prometida. La tierra prometida no se entrega así, no es el maná que se entrega todos los días. No es lo mismo. No se entrega el maná todos los días. La tierra prometida se toma, se fuerte, se valiente. Y cuando te enfrentas a esas circunstancias, a esas nuevas batallas de la vida, porque estás avanzando, y estamos avanzando. ¿Usted está avanzando en la vida? Sí, el Señor lo ha llevado ahí, conociendo de gloria en gloria, pero déjeme decirle que en esta nueva gloria se hace más difícil. Se enfrenta a enemigos más fuertes, a gigantes más grandes, a ciudades amuralladas que son difíciles de pasar. Y es por eso que Dios le dice a José, no tengan miedo de esas ciudades, no tengan miedo de esos hombres a los que te vas a enfrentar, porque yo estoy contigo. Donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo. Y luego le dice, no te desanimes, porque ¿sabe qué? En la primera gran batalla de Jericói, usted sabe la historia, ganaron esa batalla. Ganaron esa batalla. Y ahí el espíritu se levanta, tenemos ánimo, estamos con proyección y decimos, vamos a la siguiente batalla, porque no era la única. No solamente tenían que conquistar Jericó, sino que habían varias ciudades que habían que conquistar. Y en la siguiente ciudad, que se llama Jai, cuando tenían que ir a esa ciudad, ¿sabe qué pasó? Cuando perdieron. Pero no era de gloria en gloria. No es que siempre me va a ir bien. No, en la siguiente ciudad, perdieron. Perdieron la batalla. Y no quiero entrar en el, en por qué perdieron la batalla. Solamente quiero enfocarme y dar el énfasis que hay batallas que vamos a perder. Hay momentos en la vida que no nos va a ir bien en todas las cosas que proyectamos, en todas las cosas que planeamos. Sino que van a haber momentos de dificultad. Van a haber momentos que, como no ha tocado vivir como familia, que el hijo sale prematuro. Pero si esto era un evangelio que me prometía que va a ir de gloria en gloria, sí, de gloria en gloria, perfeccionándote en el carácter de Cristo Jesús en tu vida. Necesitamos estas pruebas para que el Señor nos perfeccione. Para que el Señor nos moldeen una vez más. Y es por eso que sería extraordinario, fabuloso, maravilloso que siempre ganáramos todas las batallas y que no pasáramos dificultades aquí en esta tierra. Pero hay batallas que vas a perder. Van a haber momentos que van a ser complejos para tu vida. Van a haber momentos que va a venir la enfermedad. Van a haber momentos que vas a quedar sin trabajo. Y me dice, pero pastor, me dijo que no me desanime, pero parece que me está desanimando más. Van a haber momentos difíciles en la vida. Y en Juan 16.33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Cuántos necesitan la paz del Señor? Para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero en el mundo vamos a tener aflicción, hermano. En el mundo vamos a pasar temporadas que no quisiéramos. En el mundo van a venir las pruebas y dificultades, aflicciones a nuestra vida. Y que en ese momento de la opresión se nos hace cuesta arriba todo. Y que cuando escuchamos la palabra de fe nuestra mente es difícil entenderlo. Pero por eso que Dios le dice a José, no te desanimes. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza. Cuando en tu pensamiento, cuando en mi pensamiento estamos con desánimo, ya no creyendo las promesas del Señor, lo que está pasando es que se está destruyendo la esperanza en nuestra vida. Y esta iglesia se llama Cristo, tu única esperanza. No hay otra esperanza. Cristo es tu única esperanza. La aflicción nos desanima. Sin esperanza nos rendimos. Que es exactamente lo que el enemigo está planeando para nuestras vidas. Cuando ya no tenemos ánimo, podemos quedarnos botados en el camino porque ya no hay esperanza. Interfiere en nuestra comunión con el Espíritu Santo y terminamos abandonando nuestra fe. Porque claro, las pruebas nos atormentan, las pruebas nos llevan a pensar de esta manera. El desánimo es una herramienta que ocupa al enemigo para dejarte botado en el camino. y es por eso que la palabra del Señor de esta mañana es hermano no te desanimes. Hermano no te desanimes. Mantén tu esperanza impuesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de todas las cosas de tu vida. En Hebreos 2.10 dice Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos así que era conveniente perfeccionar a Jesús escúchelo bien era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento porque Él es quien lo lleva a la salvación. Jesús fue perfeccionado a través del sufrimiento y a veces nosotros decimos pero por qué estoy pasando esta prueba por qué yo por qué me toca a mí por qué me toca vivir a mí esto Jesús tuvo que vivir su sufrimiento para ser perfeccionado sabe que Jesús en una vez estaba orando y le decía padre quita de mí esta copa no quiero pasar esto quita de mí este sufrimiento y cuál fue la respuesta de Dios se lo quitó no Jesús fue clavado y crucificado en la cruz pero era por un propósito mayor para que tú y yo fuéramos salvos y redimidos a través de su sangre preciosa entonces si Jesús hermano tuvo que sufrir si Jesús tuvo que ser perfeccionado a través del sufrimiento que nos toca a nosotros y es por eso que si nos colocamos en esa posición y decir Señor ¿por qué me toca a mí? ¿por qué me toca sufrir a mí? porque el Señor te quiere perfeccionar hermano el Señor te quiere moldear a su carácter te quiere hacer manso y humilde de corazón ¿por qué a mí? y yo sé que algunos podemos estar diciendo eso y Señor líbrame de esta prueba no pídale que el Señor le dé aumentame mi fe para pasar esta prueba aumenta mi fe Señor para pasar esta prueba primera de Pedro 1 del 6 al 7 dice eso es motivo de alegría para ustedes aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que lo entristezcan esto es alegría para nosotros es como contraproducente pero si es una prueba ¿cómo estoy alegre? pero si la estoy pasando mal ¿cómo puedo estar alegre? pero esto es alegría para ustedes dice Pedro esto es alegría para ustedes porque si van a pasar pruebas va a ser por un corto tiempo pero en la mañana viene el regocijo y la alegría para los hijos que confían en el Señor tales dificultades serán una gran prueba de su fe y si pueden comparar y si pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro pero su fe es más valiosa que el oro porque el oro no dura para siempre en cambio escúchelo bien hermano en cambio la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza gloria y honor a Jesucristo cuando regrese aleluya por un corto periodo de tiempo necesitamos pasar pruebas y yo podría preguntarle ¿usted quiere pasar una prueba? hubo unos aménes acá otros aquí mirándome medio extraño así como no convencido claro ¿quién quiere pasarme una prueba? yo no sé si uno ora y le dice señor dame una prueba aquí estoy dame una prueba colócame una prueba nueva no pero vamos a enfrentarnos a prueba pero alegres ¿cómo eso pastor? ¿cómo eso? alegres alegres con la esperanza de que esa prueba te va a perfeccionar más que el oro y el oro es un material precioso un material perdurable pero la Biblia dice que ni siquiera el oro perdura por todo el tiempo pero la fe permanece para toda la vida y tu fe va a ser probada mi fe va a ser probada no quisiera ser probado no, no yo no estoy diciendo ay quiero señor mándame prueba una tras otra pero vamos a pasar por prueba pero va a estar el carácter de Cristo en nosotros hemos escuchado hemos oído la palabra del señor y en el momento de dificultad voy a mirar al cielo voy a mirar al cielo otra vez y le voy a decir señor ayúdame no a quitar la prueba ayúdame a pasar la prueba ayúdame a pasar la prueba ¿puedes colocar por favor la primera frase? dice no tenemos control de lo que nos pasa ¿cierto? a veces hay cosas que nos llegan nos suceden y nos pasan no tenemos control de lo que nos pasa pero sí de cómo reaccionamos a lo que nos pasa usted sí tiene el control de cómo reacciona la prueba usted no tiene el control si le llegó la prueba y quizás está viviendo su prueba en este momento no tiene el control no no tiene el control ni siquiera le puede pedir a Dios que le quite la prueba sino que le tiene que pedir que le aumente la fe para pasar esa prueba porque si Dios quiso que usted pasara por esa prueba es que te quiere perfeccionar es que te quiere hacer mejor es que te quiere hacer bien pero pastor si lo estoy pasando mal estoy llorando por la noche te quiere hacer bien te quiere moldear el carácter y te quiere llevar a otra temporada de tu vida mi esperanza no está puesta en la prueba mi esperanza está en Jesús que me hace salir de esa prueba mi esperanza está en Jesús no tengo el control de lo que me pasa no tengo el control pero sí tengo el control de cómo lo vivo cómo lo enfrento empiezo a decir ¿por qué a mí? pobrecito de mí Señor ¿por qué me estás presionando tanto? o estoy diciendo Señor moldéame Señor moldéame una vez más aquí estoy barro en tus manos en la mano del alfarero pero sé que voy a ser una mejor vasija al final de esta prueba tengo mi esperanza puesta en el creador de los cielos y de la tierra no tengo mi esperanza en la prueba que estoy pasando no me gustaría pasar la prueba no me gustaría vivir prueba pero sé que me perfeccionan y me gusta como lo dice Pedro en 4 primera de Pedro 4 versículos 12 y 13 dice estimados hermanos mira que lindo ¿sí o no? suena bonito que suena como un correo estimados estimados hermanos no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño así ¿por qué a mí? como que si si Jesús no lo hubiese dicho en el mundo tendrán aflicción así como hermano estimado hermano no se sorprenda cuando pase por una prueba más bien alegrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria alegres hermano dígale al lado para que se motive un poco alégrate pero ¿sabe? también como interpreto este versículo es como hermano deje la teleserie deje el drama no diga pobrecito de mí porque parece el actor o la actriz principal del drama soy ciego todas estas cosas que me pasan y me pasa una y me pasa otra parece que el Señor no me ama deje el drama lo voy a decir acá hermano deje el drama deje tanta serie tanta serie que le pasa por la cabeza deje el drama coloque sus ojos en Jesús coloque su esperanza nuevamente Señor aumenta mi fe deje el drama nos estamos volviendo actores muy buenos parece y lloramos y le contamos al amigo y a la amiga mira todo esto que estoy viviendo que sufrido soy y quizás cuando decimos eso nos podamos sentir un poco bien porque como que quitamos el peso muchas gracias tengo ahí un ayudante quitamos la carga pero eso no te va a perfeccionar pero eso no te va a llevar a tomar la siguiente ciudad eso no te va va a llevar a tomar la siguiente conquista porque necesitamos perfeccionarnos a través de la prueba más que el oro que pasa por el fuego la prueba de nuestra fe diciendo yo sé en quien he creído yo estoy parado en la roca que es Cristo mi Señor yo sé que aunque no vea nada en este momento mi futuro está lleno de esperanza en Jesús y que mi generación verá la bondad de Dios aquí en esta tierra ¿dónde estoy parado hermano? ¿dónde está parado? en la roca romano 12 12 dice alegrense en la esperanza tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración constantes en la oración ¿cómo enfrentamos las pruebas constantes en la oración? orando sin cesar en la mañana en la noche no sé cuando usted lo hace en qué periodo del día levante su mirada al cielo y pídale el Señor ayuda el Señor está ahí para ayudarlo el Señor está ahí para fortalecerlo nuevamente pídale ayuda al Señor constantes en la oración ¿sabe que yo estoy pasando una prueba? y cuando uno pasa a prueba claro vienen todos estos pensamientos pero el Señor colocaba en mi espíritu ¿no has vivido pruebas antes? sí Señor entonces entonces hermano yo te quiero decir ¿no has vivido pruebas antes? entonces ¿qué estás pensando? ¿qué va a pasar? yo he vivido pruebas y lo que he visto es que el Señor me ha sacado de esa prueba y me ha llevado mucho más allá de lo que pensé anteriormente el Señor te quiere llevar una nueva temporada después de esa prueba que estás viviendo yo no sé cuántos toman esta palabra en esta mañana el Señor te quiere llevar a otra temporada hermano pasa la prueba pasa la prueba ¿puedes colocarle el primer gráfico por favor? les traje un gráfico hoy día tenemos periodos de voy a colocar acá periodos de alta donde tenemos éxito pero también tenemos periodos de baja ¿cierto? o usted tiene siempre puros periodos de alta dígame ¿cómo lo hace? tenemos periodos de alta y tenemos periodos de baja tenemos periodos de alta y tenemos periodos de baja hay momentos que tenemos prueba pero ¿sabes que este gráfico representa una vida natural? altas y bajas altas y bajas una vida natural sin el Espíritu Santo yo lo veo así porque la vida es así hay momentos que nos va bien hay momentos que nos va mal hay momentos que estamos en el éxito pero hay momentos que estamos en el fracaso y en la derrota coloca el segundo gráfico por favor pero yo veo cuando tenemos al Espíritu Santo que hace esto así hay periodos de alta y hay periodos de baja pero ¿sabe cuál es la diferencia en Cristo? que después del periodo de baja no llegas a la misma posición no sé si la escuchó después del periodo de baja después del periodo de la prueba no nos mantenemos constante durante toda nuestra vida sino que el Señor después del periodo de baja te lleva a un lugar más alto después vas a tener una baja nuevamente pero luego nuevamente el Señor te va a llegar al lugar más alto ¿por qué? porque somos como la luz de la aurora porque vamos de gloria en gloria caminando confiados en Cristo mi Señor anímese 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 no tenga miedo del futuro aunque haya tenido una derrota el Señor no te va a dejar ahí botado no, 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 no yo he visto como el Señor me ha sacado y yo sé que el Señor te ha sacado a ti no se olvide de eso nuestro gráfico por favor el segundo nuestro gráfico no es parejo no es constante en nuestra vida no, no no va a ser constante en nuestra vida nuevamente para abajo para arriba para abajo para arriba no de gloria en gloria de gloria en gloria de poder en poder aunque viva temporadas difíciles el Señor en mi pastor nada me faltará nada te faltará hermano ¿cuántos lo creen? anímese anímese hermano dígale al que está al lado anímate tenemos un Dios extraordinario tiene un Dios poderoso increíble aleluya segunda de corintios 4 del 8 al 9 por eso no pierda la esperanza no pierda la expectativa hermano por eso aunque pasamos por muchas dificultades ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos pasamos por muchas dificultades? no nos desanimamos no, no me desanimo tenemos muchas preocupaciones ¿cierto? como pago ¿qué pasa? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? muchas preocupaciones pero ¿qué dice la palabra? no perdemos la calma no pierda la calma porque el Señor va a llegar de una u otra manera a suplir todas las cosas yo no sé cómo lo va a hacer pero Dios sí lo va a hacer la gente nos persigue pero Dios no nos abandona nos hacen caer pero no nos destruyen hermano yo le quiero decir esta mañana te puedes caer puedes estar en el suelo pero ¿sabes qué va a pasar? va a venir Jesús te va a tomar de la mano y te va a levantar nuevamente nos hacen caer piche ayúdame me voy a sentar para no tirarme al suelo tan duro puedo estar aquí usted en este momento votado ¿sí? son cosas que no pasan en la vida votados podemos estar aquí pensando pero no arme la teleserie no arme el drama de su vida sino que mira a Jesús ¿y sabe qué va a hacer Jesús? lo va a tomar lo va a levantar lo va a abrazar y le va a decir hijo mío aquí estoy para ayudarte una vez más y te quiero sacar a nueva esperanza en tu vida te quiero levantar te quiero hacer nueva criatura te quiero transformar te quiero hacer un hijo que lleve la sal y la luz del mundo para esta tierra cuánta gente necesita estos hijos de Dios que lleven la palabra del cielo por eso es que Dios no te va a dejar votado nunca hermano nunca yo le he orado al Espíritu Santo esta última semana y le decía Señor ayúdame dame fuerza pero yo le decía así necesito una palabra precisa para mi vida Espíritu Santo quizás fui intenso porque la palabra de este año es intenso y le decía Señor yo necesito una palabra clara para mi vida clara sabe que una persona me dio una palabra estos días y fue trascendental para mi vida Dios responde las oraciones de sus hijos que lo aman Dios responde las oraciones de sus hijos ore constantemente pídale al Espíritu Santo que lo ayude y sabe que va a pasar el pastor lo decía el jueves y me encantaba Jesús puede llegar por donde ni te lo imaginas como un fantasma como un fantasma estaban los discípulos ahí y Jesús por donde llegó caminando por el mar no te vas a imaginar como Dios te va a sacar de esa prueba pero Dios te va a sacar de esa prueba y te va a llevar a un camino mejor a un camino mejor colóquese en pie y apláudale fuerte al Rey de los cielos hey anímese anímese hermano anímese vamos dele gloria al Padre y apláudale apláudale exáldele su Espíritu Santo está aquí su fuego está aquí no está perfeccionando más que el oro la prueba de nuestra fe nos va a llevar a una nueva temporada en Cristo Jesús amén dígale a su hermano anímate ha pasado pruebas y déjeme decirle esta profecía o va a pasar una prueba vamos a pasar pruebas en esta vida pero tranquilos Jesús dice confiad yo he vencido al mundo y esa es la esperanza que tenemos los hijos de Dios que aunque estamos pasando por muchas dificultades dificultades estamos alegres estamos gozosos en la esperanza de nuestro Señor puede levantar su mano al cielo todos los que están pasando una prueba y vamos a decirle Señor ayúdame Señor ayúdame Señor no me quiten la prueba Señor no me quiten la prueba sino que aumenta mi fe aumenta mi fe Señor aumenta mi fe aumenta mi fe aumenta mi fe ayúdame a pasar esta prueba ayúdame a pasar ayúdame a pasar esta prueba y sé que me llevarás a un futuro lleno de esperanza en Cristo Jesús Amén apláudale al Rey Aleluya ¡Suscríbete al canal!